Música Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, y me dejó solo con dolor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho solo existe amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que el tiempo no puede borrar Y te vas, pero te quedas aquí, aquí conmigo, siempre Música 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 Música